...este verano hay ganas y muchas de disfrutar... ...por ello se lanza Que te quiten lo bailao... ...donde Cerveza San Miguel nos invita a vivir... ...y disfrutar de la música junto a Judelín... ...quien versiona un tema que ha sido, es y será... ...un himno para muchos... ...Bailar pegados es el título de la ya mítica canción... ...que esta artista gaditana ha hecho suya con su voz... ...y su particular estilo. Pues San Miguel propuso esta iniciativa... ...tenían la intención de hacer la cover de esta canción... ...porque al final es algo que transmite... ...como dos personas pegadas, bailar pegados... ...y era como una vuelta de la pandemia... ...y al final pues es lo que estamos como volviendo a hacer. Un tema que nos recuerda que ya es hora de recuperar... ...ese tiempo perdido... ...y hacer que este verano sea inolvidable... ...gracias a la música. Yo es una canción que no tenía tan dentro de mi vida... ...pero bueno, la estuvimos escuchando... ...y al final dije, oye pues mira es bonita... ...y le cogí el gusto... ...y pues nada, la produje y la hice con... ...con Mayo, con mi productor... ...y yo creo que salió bien. Una versión muy especial que viene dispuesta... ...a convertirse en la banda sonora... ...de esos momentos únicos entre amigos... ...y escuchando buena música. Feliz, tengo muchísimas ganas... ...a ver si puedo pasarme por el BBK... ...a ver su escenario allí... ...y nada, feliz de que se vuelvan... ...como a ver estas ganas de volver a salir... ...y volver a vivir la música en vivo... ...que es tan importante... ...y tanto me ha inspirado a mí... ...yo creo que a muchísima gente le puede cambiar... ...como la cabeza. Es tiempo de bailar pegados... ...y de brindar por lo que esté por venir... ...al final yo creo que... ...todos nos vamos a tomar alguna San Miguel este verano... ...porque mañana ya diremos eso... ...de que te quiten lo bailao.